Venga Trolli, vamoos Mike Mike ¿Dónde estás? Mike ¿Qué pasa Trolli? Ah, estabas en tu caseta Sí ¿Sabes dónde está mi...? ¿Qué? ¿Y ese peluche? Eh... ¿Dónde está tu peluche? Trolli no es lo que... Espera un momento ¡Yo tengo uno igual a ti! Tom, Tom, Tom ¿Puedo probar tu café? No, que te puedes quemar, está muy caliente ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho que está muy caliente Es que lo quiero tocar, Trolli Que pesado, que te he dicho que no, que te vas a quemar Pero lo puedo tocar ¡Hala, está bien! ¡Tócalo, tócalo! ¿Y si me quemo? ¡Aaaaaaah! Trolli Podemos ir a jugar ya No, estoy trabajando ¿Ah? ¿Puedo ayudarte? No, porque todo lo que tocas lo rompes ¡Jope! ¿A dónde vas? Voy a comprar algo Pórtate bien, eh ¡Vale! 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 ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Vale! 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 ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? ¡Sólo volaba y... ¡Vale! ¡Vale! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡No desayunaste! ¡Ni siquiera te bañaste! ¡Y tenemos que ir en King a la escuela otra vez tarde! ¡Mami, detente! ¡Tengo que decirte algo! ¡Qué p*** madres tienes que decirme en este momento! ¡Se me olvida la mochila en la casa! ¡Aaah! ¡No me pegues! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato ¡Ah! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? ¡Qué te he dicho que es un rato! ¡Cállate ya! ¡Pero es que eso no me sirve! ¡Siempre me dicen lo mismo! ¡Mai! ¡Ya me voy! ¡Pero, pero! ¡Tranquilo! ¡Solo serán dos días de nada! ¡Pero yo quiero ir contigo! ¡Qué pesado! ¡Que el hotel donde viajo no admiten perros! ¡Pórtate bien y no rompan nada! ¿Vale? ¡Pero que no me quiero quedar solo! ¡Me aburriré! ¿Tienes a Willyrex en la tele para entretener? ¿Y si por la noche tengo pesadillas? Enciende la luz ¿Y si se quema la casa? ¡Pira agua! ¿Y si se hunda la casa? ¡Abre la ventana! ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Pues vas al baño! ¡Ah! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si tengo hambre? ¡Ah! ¡Te he dejado la nevera llena de chocolate! ¿Chocolate? ¡Uh! ¡Vale, Trolli! ¡Tranquilo! ¡Está todo bajo control! ¡Diviértete en tu viaje! ¡Adiós! ¡Pero cómo puede ser que no quede nada de chocolate! ¡Si apenas han pasado dos horas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La sienta, Trolli! ¡Pero este perrito ya no es tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Soy libre! ¿May? ¿Trolli? ¿Pero qué haces en la calle? Menos mal que justo he llegado. ¿Qué? ¿Ya es lunes? ¡Ay! ¡Ah, May! ¡Que no, que no quiero! ¡Que tenemos que volver a casa! ¡Que nos está esperando a Mayo! Me da igual, prefiero buscar diamantitos. Bueno, venga, traigo aquí, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que no, que no quiero! ¡Que Mayo siempre me ocupa! ¡Vamos, perro gordo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que me he herido! ¡Que me he torcido una pata! ¡Pero si no te has movido en todo el día! ¡Que llevas desde que estás despertado en el sillón tomando chocolate! ¡Ay, es verdad! ¡Pues entonces me duele el estómago! ¡Levántate! ¡No, no me levanto, que me he muerto! ¡Ya, deja de poner excusas! ¡Ay, ay, pero deja de tirar, que no son excusas! ¡Pues si no puedes caminar, te quedas aquí! ¡Yo me voy a casa de Mayo! ¡Ay, que cruel es el mundo con los perros cuando no pueden caminar! ¿Entonces no puedes caminar? ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Qué lástima! De camino íbamos a pasar por una tienda de chocolate. ¡Chocolate! ¡Espera, Trolli! ¡De repente ya me curé y ya puedo caminar! ¿Es verdad lo del chocolate? ¡No! ¿Es tu primera vez? Ah, sí. Oh, el Dr. Francis es el mejor veterinario de todo el mundo. ¿En serio lo vas a amar? Se especializa en desórdenes de conducta. Pero yo no tengo un desorden de conducta, yo... Sí, yo también estoy bien. Sí, es mi humana la que está mal. Es que mira, le llevo una ave muerta y la avienta. Le llevo un ratón muerto y va directo a la basura. ¡Nada de lo que hago te es suficiente, madre! ¡No! Ok. Tienen que ser amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre. ¡No! No seas bravo, ¡ey! Tienen que... ¡No! ¡Te va a picar, por favor! Amigo, ¿tú? A mí que no, acá Este quiere, este quiere que lo pique ¡No! 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 Es que, es que... Ah, ¿por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar No me importa que llores Y tú no seas bravo, cabrón ¿Segundo intento de convivencia? ¡No! Baby, amigos, no enemigos Bueno, un besito de despedida ¡Ya no se pica! ¡Que no se pican! ¡Ay, qué hermosos! Mis bebés los amo ¿Lo quieres, verdad? ¿Lo quieres? ¿Lo necesitas? Toma pues, te lo regalo